Mis pies están helados. Doctor Mendoza. La siguiente excursión la va a hacer usted, ¿ah? Mira, muchachos, tranquilos. Entonces ustedes caminan, yo pienso. Esta es la única manera de salir de aquí. ¿Y qué puede, doctor? ¿Encontró una manera de salir de aquí? Todavía no. Pero muy pronto la voy a encontrar. Tengo mucho frío. Muchachos, yo creo que la mejor manera de no pensar en comer es dormir. ¿Ah? Es dormir. ¿Dormir? Pero si dormimos vamos a morir congelados, doctor Mendoza. No, 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 no. Yo les voy a cuidar el sueño. Y cuando los vea un poquito moraditos yo los despierto. ¿Qué tal? Muerman, tranquilos. No pasa nada. Esteban, no confío en él. Giovanni, por otro lado le servimos más vivos que muertos. Tienes razón. Doctor, vamos a echarnos una siestecita. Por favor, confiamos en usted. Por favor, cuídenos, ¿ah? Juventud, Dios mío. Efectivamente, van a dormir. No hay nada que hacer. Ellos duelen. Pueden dormir. Yo no. Yo estoy a punto de perderte una disfortuna, Dios mío. O sea, como para salir de ti. Pero no debo pensar en el hambre. Mejor pienso en la plata que tengo, en la fortuna que poseo. Tengo más plata que me ingequear, ¿a ver? Voy a pensar un ratito en mi fortuna. No, no me pase el hambre, Dios mío. Que estaré haciendo un vertito en este momento. Debe estar gozando de su fortuna. Y al impasse del characato, ese debe estar viviendo en mis propiedades. Y mi hijito, Ricky, pobrecito. Debe estar pidiendo el impasse. Y mi Rafa, mi Rafa, trabajando de un piedrito público, con un sueldito miserable, Dios mío. Ay, mi Gabriela, mi Gabriela, pobrecito, mi Gabriela, Dios mío. Bueno, a ella no le importa. Está acostumbrada a vivir sin plata. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Muchachos, qué bien los veo. ¿Por qué no mira de esa forma, doctor? Ay, porque necesito un poquito de proteína. ¿Proteína? No, no, no. Para tal caso, cómase lo que él es más joven y está más tiernito. ¿Qué tal, raza? No, a mí no me coma, porque yo como puras porquerías. Chocolates, hamburguesas. En cambio, el doctor come una dieta balanceada en carbohidratos y proteínas. Cómase lo él, que es light. Muchachos, ¿por qué no me dejan probar un pedacito de cada uno? No. Y les prometo que no les va a doler. ¿Cómo se le ocurre, doctor? ¿Cómo nos va a comer? Como en vive. Era una película. Para sobrevivir, tengo que comer. No vale, pues, doctor. Nosotros también tenemos que sobrevivir. Pero yo soy médico cirujano. Le puedo hacer una liposucción. Era, sí, de ahí a la sartén. Para tal caso, yo también soy médico, ¿ya? Bueno, entonces te corto una lonjita. No, no, no. Yo quiero regresar completito a la civilización, ¿ya? Muchachos, ¿por qué no me dejan que les corte un pedacito de algo que no usan últimamente? ¿Ah, qué? La orejita, por incerta. Esteban, el doctor se ha vuelto loco. Sí. Hay que estar unidos para que no nos coman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa? Tranquilos. Estoy seguro que ese rollito que tienes ahí, si lo como, no lo vas a extrañar para nada. Déjenos tranquilos, sí. Tranquilos, calma. Ya, ese rollito ya, lo vamos a dejar. Pero, ¿qué te parecen unos deditos como aperitivos? No, no, suéntenos. Pero para comer algo, un aperitivito. No, no. Unas orejitas. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Yo tengo hambre, quiero comer un pedacito de lo que sea. No se pongan, no se pongan. Sí, quiero comer. Sí, quiero comer. ¡No! ¡No! Es finito. Ya estoy. No, no, no. ¿Qué pasó, mi abuelito? ¿Qué pasó? ¡Se ponga mi brazo! ¡Paldito! ¿Cómo le hace eso? ¡Paldito! Cuando eso suceda, ni cuenta se va a dar. ¿Ah? ¿Ah? Un saludo. Con todas las pruebas. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Escuchen algo! Debe ser mi estómago. Debe tener mucho algo. ¡Es un helicóptero! ¡Salvación! ¡Estamos salvados! Pero antes, un morro. ¡No! ¿Dónde está el helicóptero? ¡Un helicóptero! ¡Reservación! ¡Rápido! ¡Hay que prender una fogata para que nos vean! ¡Les dije que esto pasaría! ¡Rápido! ¡Hay que hacer una fogata! ¡Rápido! ¡Vengan cosas! ¡Vengan fogatas! ¡Acá! ¡Acá! ¡Fuego! ¡Rápido! ¡Prénteme su encendedor! ¡Lo fumo! ¡Yo no fumo! ¿Cómo que no? Giovanni, tú, tu encendedor. ¡No, yo no fumo! ¡Es ello! Hay que encontrar algo inmediatamente para prender la fogata. ¡Oy, haz! ¡Lo que sea! ¡Cantropano! ¡No es tu leína! ¡Algo! ¡Cantrado! ¡Los encontré! ¡Aquí está! ¡Los encontró! ¡Los encontró! ¡Aquí está! ¡Dáeme casita! ¿Pero qué has hecho, idiota? ¡No es verdad! ¡Prende otro, hombre! ¡Ya no hay más! ¡No! 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 ¡Delicóptero! 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 Ya fuimos ya. Vamos a morir aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Miren lo que encontré! ¡Miren! ¡Una pistola de señales! ¡Lo salvamos! ¡Sí! ¡Voy a dispararla! ¡Párala! ¡No, no! ¡No, no, un momento! ¡Pero no lo puede manejar a una persona tan torpe como tú! ¡Tiene que manejarlo! ¡Dios, sé cómo es esta baile! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Miren lo que hizo! Ahora sufre. Creo que nadie te va a buscar. ¡Blanca Navidad! ¡Sueño! ¡Sueño! Cuando hablas de la Navidad, recuerdo del pavo. Y yo de un rico lechoncito, gordito. Y yo del panetón con su chocolatito caliente. Dejamos de hablar de comida, muchachos, porque no vamos a volver locos. Me acuerdo que mi consultorio era calientito en el invierno. Yo me acuerdo de mi camita. Tengo una colchita eléctrica. ¡Qué calientito! ¡Qué se siente! ¡Qué rico! Cuando yo era chiquito, mi papá siempre venía y me acurrucaba y me frotaba mi pechito para que no me diera la gripe. A mí me ponían un sombrerito así, bien ridículo, así, con copetín y me daba mi chalinita roja, bien linda. Muchachos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos el otro día? Sí. Usted nos pidió que solo abriéramos la boca para decir cosas inteligentes. Sí. Cumplámoslo, por favor, cumplámoslo. Está bien, doctor Mendoza. A pedido del público voy a cerrar el pico. Yo también. ¿Quién? Doctor, el pedido de que solo abriéramos la boca para decir cosas inteligentes también era para usted. Sí. El silencio me mata. Tengo una idea, muchachos. No se enfríen, no se enfríen. Yo voy a cantar una canción, ¿ya? Y ustedes, ustedes me acompañan con la palma, ¿ya? Para que no se enfríen. Ya. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Abrázame. No quiero amar. Quiero sentirte en tus latinos. No sé escuchar. Ver tu calor. Soy que soñar. mi tobillo. Mi brazo. Mi piernita. Tenemos que hacer algo. Si seguimos así, vamos a cometer alguna locura. ¿Pero qué? Pensar. Tenemos que seguir pensando. Lo único que nos puede salvar. Ay, Dios. Después de todo, tu pierna no estaba tan mal. ¿Sí? Me les adhierta una cosa, muchachos. Si alguno de ustedes me mira la pierna o el brazo con ojos hambrientos, llegado a Lima, los denuncio por antropofagia. ¿Por antroco qué? Olvídalo. Lo único que estoy pensando es que ojalá, ojalá que un martito esté gastando mi fortuna bien. No, no siento mis brazos. Muchachos, creo que ahora sí nos llegó la hora. No, no, muchachos. No pierdan la fe en cualquier momento de encontrarnos. Por supuesto que nos van a encontrar, pero convertidos en adoquines. Giovanni, fue un gusto conocerte. Voy a, voy a extrañar a nuestra Jimenita. Este, este, Esteban, también fue un gusto conocerte y voy a extrañar mucho a nuestra Jimenita. Lamento decirle, que para mí no fue un gusto con ojos. Doctor, doctor Mendo, mis, mis últimos, mis pensamientos son para ti y me... y me... y me... y me... No, 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 no. ¿De dónde aparecieron estos? ¿Quiénes son ustedes? Doctor, no pierda su tiempo hablando con espejismos. ¡Ah, su madre! El espejismo hizo boya. Nosotros somos los sucucos, sucucos. ¿Los sucucos? Estos tipos están locos, ¿ah? ¡Ah! Los sucucos. Ellos son los hombres oso. ¡Somos los aviantes de la nieve! Señor sucucos, le compro su abriguito de piel. Para estar abrigadito. Su abriguito, le compro. Este es mi traje de sucucos. Solo los sucucos podemos usarlo. Yo quiero ser sucucos, entonces. Ah, yo también. Sí. Para estar abrigadito me gustaría ser sucucos. Claro. ¿Qué se hace, ah? ¿Dónde firmo? ¿Tú quieres ser sucucos? Sí, sí, sí. ¡Claro! Vamos a enseñarnos. ¿Sí? Bueno, tiene que haber un ritual de iniciación. ¿Cómo es eso? Ahí está. Mira, ¿qué pasa? Eso. ¿Hay que hacer eso? Sí, hay que hacer eso. Ellos nos van a llevar a tierra firme, a la civilización. Ya, ya, ya. Quiero ver a un papito. Yo quiero ser un cucu. Yo también quiero ser un cucu. Quiero ser un cucu. Para ser un cucu, ¿qué es que sea? Un cucu. Ya ven, le dije que ser un cucu no era sencillo. Ya lo veo. ¡Au! ¡Carga hielo! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Cállelo! ¿Quieres que carga hielo? ¡Aaah! ¡Está cierto! ¡Está cargando hielo! ¡Aaah! ¡Cállelo! ¡Rápido, carga hielo! ¡Ya! ¡Me ilusiona! Es saber que pronto voy a ver a mi Jimenita. ¿Yumani, tú crees que nos haya olvidado? ¡Tapa ya! ¡Jabán nos olvidaría! ¡Entonces carga hielo, pues! ¡Uno, 11! Ya, ya vengo. Sí, te doy 100 mil dólares. Se cambia mi parte. 100 mil dólares, ya va acá. ¡No, mira! ¡Nos salvamos! ¡No hicimos! ¡Sí! ¡No hicimos! Nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Y nunca me voy a olvidar de ustedes, muchachos. He aprendido tanto con ustedes. Estoy orgullosísimo de habernos conocido. ¡Gracias! Nosotros también estamos orgullosos de habernos conocido. Gracias, doctor. ¡No es un par de idiotas! No estoy hablando con ustedes. ¿Ah? Estoy hablando con mis amigos, los... ¡Ukukus! ¿Ah? ¡Ukukus, muchas gracias! Digo una cosa. ¿Dónde queda el pueblo más cercano? ¡Oh! ¡Está muy lejos! ¿Ah? Necesito un teléfono público con su urgencia. ¡Oh! ¡Yo no puedo dar un paso más! ¡Yo tampoco, por favor! ¡Ukukus! Escúchenme bien. 100 mil dólares y me consiguen un vehículo. Oiga, yo tenía otra idea de vehículo, ¿ah? Bueno, este es el único vehículo que tenemos. ¡Ukukus! Lo primero que voy a hacer en cuanto llegue a Lima es llamar a Mario para anular mi testamento. Yo lo primero que quiero hacer es darme un baño caliente. Yo lo primero que voy a hacer es llamar a Arequipa y hablar con mi Jimenita. Yo lo primero que voy a hacer es hablar con Jimenita, sí. No, tú lo primero que vas a hacer es tomar un baño, ya lo dijiste. Bueno, cambié de opinión. No puedes cambiar de opinión porque una vez que dices las cosas ya no puedes cambiar de opinión. No, oye, ya un momentito que están asustando al burro. Pero, ¿cómo se pueden a pelear por una mujer? Es lo último que tiene que hacer un hombre pelear por una mujer. ¡Qué horror! Ja, ¿y usted no se ha peleado con el doctor Humberto por la señora Meche? Ay, graciosito, Iris. Como te sigas portando así, no te voy a prestar mi burro. Pues, doctor. Vamos, burrito. Tranquilo nomás. Contigo no es. Después me toca a mí, ¿eh? Qué rico es este pan cerraro, ¿no? Sí. Gracias por todo, Felipillo. Yo no les estoy regalando la comida. En cuanto tengan plata, me las pagan. Te pago ahora mismo, oye. Ven, le voy a dar otro cheque. Toma. ¿Vieron cómo quedó? Con la boca abierta y con su vida ha visto tanta plata. Es que no estoy impresionado. Si no, no sé leer. Oye, ya te he dado 100.000 dólares por el burro. Y te he dado 200.000 dólares por el pan. ¿Aló? Aló, Mario. Te habla Ricardo Mendoza. ¿Ricardo Mendoza? No, no, eso es imposible. ¿Te creías que estaba muerto? Oye, yo tengo más miedo que un gato, viejo. Hazme un favor. Estuve llamando a Ricky y no me contesta. Dile que estoy yendo para Lima. ¿Estás viniendo para Lima? Hijo un ratito usted por allá. Gracias. Ricardo Mendoza está vivo. Tengo que avisarle a Humberto. Gracias.